Voy a hablar del arte en Mesopotamia y Egipto, dentro del arte de Oriente Medio. El arte en Mesopotamia y Egipto es posterior al arte rupestre y anterior al arte grecolatil. Y el arte en Mesopotamia y Egipto nos han dejado estructuras artísticas muy importantes. Así que comienzo hablando de ambos artes. El arte en Mesopotamia. Las creaciones artísticas de Mesopotamia han llegado hasta nosotros en un estado de conservación bastante deficiente. Y en realidad su importancia reside más que en el valor estético que puedan tener ahora para nosotros. En sus caracteres de precedente de formas posteriores. La construcción se realizaba normalmente en ladrillo debido a la escasez de piedra que había en el país. Y con él empezaron a ensayar dos formas de cubrir. Por un lado el arco y por el otro la bóveda. Ambos elementos difíciles de realizar ofrecen en cambio una serie de posibilidades que alcanzaron su pleno desarrollo muchos siglos más tarde. Las construcciones mesopotámicas disimulaban y protegían la fragilidad del ladrillo con un revestimiento de material protector. Los arde mármol o piedra. Azulejos también. Pinturas al fresco. O un simple enlucido. Continúo hablando del arte de Mesopotamia. Las ruinas puestas al descubierto por las excavaciones nos muestran un tipo de construcción básica. Varias habitaciones en torno a un patio central. Este era el mundo de la casa. Y aumentando el número y tamaño de tales construcciones servía también para templos y palacios. En el templo aparecía siempre una extraña construcción, el zigurat. ¿Y qué es el zigurat? O los zigurats. Los zigurats eran un tipo de templo común para los sumerios, babilonios y asirios. Los zigurats no eran lugares para realizar actos públicos o ceremonias, sino que se les consideraba la morada de los dioses. Gracias a los zigurats la gente podía estar cerca de los dioses. Al final, en realidad no eran ni para como templo, casa, ni para llevar a cabo firmas. Es decir, sino que era un templo más relacionado hacia los faraones de allí que estarían cerca de los dioses. El revestimiento de los edificios dio un gran auge a dos formas estéticas en las que se combinaron la escultura y la pintura. Los relieves en piedra y los azulejos. Ahora voy a hablar del arte en Egipto. El arte en Egipto. La civilización egipcia nos ha dejado algunas muestras realmente espectaculares de su arte. Se trata de las obras que, construidas para los dioses o para los muertos, debían ser eternas. Para conseguir una tal perduración, los egipcios utilizaron en este tipo de construcciones piedra de gran tamaño que les ha resistido a irosamente el paso de los milenios. En cambio, sus construcciones corrientes, que eran de ladrillo, han llevado hasta nosotros muy deterioradas las construcciones funerarias. Eran unos edificios considerados como viviendas para los muertos y destinadas a conservar y proteger el sarcófago de toda violación y guardar los objetos y ofrendas que el muerto necesitaba. Continúo hablando del arte en Egipto. La construcción de estas tumbas empezó siendo muy sencilla, amastada, para luego hacerse mayor la pirámide y evolucionar más tarde para convertirse en una serie de cámaras excavadas dentro de la roca. Son los hipogeos. Las paredes interiores de las tumbas solían estar decoradas con pinturas o relieves pintados, en los que se representaban escenas de la vida corriente o ceremonias religiosas. En una serie de cámaras totalmente cerradas al exterior se depositaban objetos relacionados con el muerto. A veces eran imágenes que podían sustituirle mágicamente, otras eran objetos que le habían permanecido en vida. Ahora, continúo hablando del arte en Egipto. Los templos fueron construidos por los egipcios en forma de enormes conjuntos arquitectónicos, en los que se honraba a la vez a los dioses y a los faraones soldados a su culto. El tipo de templo más conocido es el de la época del Imperio Nuevo, que se desarrolló entre los siglos XVII al XIII a.C., del que se conservan muchos restos en la región de Tebas. El templo era un gran recinto amurallado destinado al culto del dios. Las estancias dedicadas al dios y a los sacerdotes estaban precedidas por una serie de grandes salas y patios donde se quedaban los fieles normales. Los muros de estos templos estaban decorados con relieve en los que se honraba la memoria de los dioses y del faraón. La conservación de estos templos se realizaba con paredes y columnas de piedra muy bien talladas, cubiertas con grandes venteles también de piedra. A decir lo último ya que te hemos bajado de historia y para finalizar, si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.